Todos los viernes se lleva a cabo la Feria de Artesanía con Identidad frente al Complejo Cultural en San Isidro del General. La actividad se retomó hace unos meses y la idea es dar a conocer todo lo que tienen, esto a raíz de la situación vivida por la pandemia. Somos los que administramos la Feria de Artesanía con Identidad que se realiza los días viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Realmente, retomamos desde mayo esta feria porque todo este lapso de pandemia nos envió para la casa, pero nuevamente estamos aquí emprendiendo y luchando, volviendo a retomar la clientela y los nuevos clientes que podamos hacer en este espacio que tenemos aquí en el Complejo Cultural. ¿Qué ofrecen? Le ofrecemos a todo el público del Cantón de Pérez de León, al turista nacional y extranjero, diversidad de artesanías que tienen un enfoque de identidad, desde lo mínimo hasta lo que podamos usted hoy observar que tenemos tallado en madera, como la artesanía que la compañera Leda expone, que es una artesanía que tiene un reconocimiento con el ICT, y estamos tratando de que el artesano se enfoque, digamos, a rescatar su identidad personal, primero que todo, la identidad de la comunidad, la identidad del distrito y la identidad del cantón. Si alguna persona desea unirse al proyecto, ¿qué tiene que hacer? ProCultura lo que ofrece son los números de teléfono de los miembros de la directiva, el presidente de la asociación ahora es don Adam Ruiz, que también forma parte de la asociación de escritores, la compañera Leda Calderón, mi persona, somos parte de una comisión que primero recibimos a las personas interesadas para que puedan mostrarnos la calidad del producto que elaboran, porque como ProCultura administra esta feria, buscamos es eso, rescatar la identidad del cantón. O sea, si un artesano quiere formar parte de esta feria, tiene que coordinar con ustedes también. Sí, en realidad sí, porque como le repito, nosotros administramos esta feria desde el momento que el Consejo Municipal cedió los derechos por una lucha que hizo en ese entonces todos los afiliados que tenía ProCultura. Luchamos bastantes meses bajo el sol y lluvia y se logró. Entonces, lógico, es muy difícil retomar esta feria ahora por todo ese laxo que se dio, pero bueno, nadie dice que las cosas son fáciles, ¿verdad? Hay que volver a luchar y sé que el día de mañana tal vez serán otros los que van a estar acá, no los mismos que estamos, pero eso es lo que se pretende hacer. Así que todos los viernes se lleva a cabo la Feria de Artesanía con Identidad.